Bajo la luna ya estrellas, la media tan chiquero Bajan las voces más bellas, que al metro siempre estás tú Puede que sea un recuerdo, que viene de mi interior Una ilusión del momento, puede que se llama amor Vivo en un mar, yo no pago de soñar En cualquier lugar yo tendría que respirar Que solo tú vas a sentir así Y pensar que ya no estás, que ya no te quedarás Que ya no te quedarás, que ya no te soportar Que ya no estás junto a mí Y te diré tres más, que no te voy a olvidar Que siempre te quedarás, no recuerdo nada más Ya el día, solo recuerdo nada más Que ya no te quedarás, que ya no te quedarás Creo que puedo morir Hundido en un mar, yo no pago de soñar En cualquier lugar yo te voy a respirar Solo tú, así haciendo, así Y pensar que ya no estás Que ya no te quedarás, que ya no te quedarás Que ya no estás junto a mí Y te diré una vez más Que no te voy a olvidar Que siempre te quedarás Como recuerdo nada más Como recuerdo nada más Ya la vida Solo recuerdo nada más No me es que ya serás Y pensar que ya no te quedarás Y pensar que ya no te quedarás Ay, que ya no estás, que ya no te quedas, que tendré que soportar, que ya estás junto a mí, y te diré una vez más, que no te voy a olvidar, que siempre te quedarás, como un recuerdo y nada más. Ya el día, sopla por cuarenta y nada más, y mis estrellas serás.